Bien, somos 9 de 21, no llevamos ni la mitad, vamos a dar un minutito, sin embargo, quiero informarles que a todos y cada uno de los que me mandaron sus trabajos, que no fueron muchos, ya les hice mis comentarios a cada uno de las tareas que me mandaron sobre la reflexión. ¿Hay algún comentario, Mili? ¿Tú sí me mandaste tu trabajo, Mili? Sí. Bien, ¿viste ya mi comentario o no? Sí. Bien, ¿hay alguna amenaza, alguna sugerencia al respecto? Ah, no. Muy bien, Luis, Jaciel, también ya te realimente, ¿hay alguna duda, algún comentario? No, pero está bien. Ah, bueno, Carlos Ulises, ¿dudas o comentarios? ¿Me mandaste trabajo, Carlos? Creo que tú no. No, sí se lo mandé, nada más que sí me di cuenta que me faltó explayarme más en mis propósitos. Bueno, ahí lo dejamos pendiente para los que les hice ese comentario porque bien sus comentarios, pero yo quería un poquito más enfocados a hacerlos los objetivos profesionales. Bien, estoy abierto a cualquier cosa. Si alguien quiere alguna plática o algo independiente ya en corto, bueno, pues estoy abierto, ¿no? No, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes ya están a muy próximos a egresar y tiene que haber muchas dudas, ¿eh? Y si yo los puedo apoyar en algo, bueno, pues saben que cuentan con ello. Bien, somos 14. Voy a pasar lista en este momento. Son 12.09. Déjenme descargar la lista. Ya está la lista. Déjenme hacer una impresión de pantalla porque luego se me, se me olvida y necesito evidencia. Aquí estamos. Bien. Mili, recuérdame que vimos el último día, por favor, que nada más nos queda hoy y el lunes, ya que el jueves entramos un periodo de receso institucional. Entonces, este, vamos a aprovechar. Mili, ¿qué es lo que vimos el último día? ¿Me recuerdas, por favor, dentro de nuestra materia de administración de recursos humanos? Pues primero empezamos a ver el concepto de administración. Ajá, correcto. ¿Qué más? ¿Con qué te quedaste, Mili? Pues con las cuatro partes que, por eso es que define la administración o que lo conforman, que son líder, las personas, su objetivo y los recursos. Correcto, Mili. Excelente, mija. Si tienes bien claro eso, tú y todos, ¿sí? Va a ser mucho más fácil comprender lo demás. Entonces, para mí es muy importante, efectivamente, dar esta pequeña introducción, ¿sí? Ver lo que primero que es administración, luego para irnos a la administración, pero de recursos humanos. Así como hay administración estratégica, así como hay administración de finanzas, en fin, nosotros nos vamos a abocar a lo que es administración, pero de capital humano. Nos vamos a poner en el contexto de una empresa, recuerden, vamos a ponernos la cachucha como trabajadores para ver qué derechos y obligaciones y cómo se trabaja como empleado, ¿sí? Y la otra cachucha que nos vamos a poner como responsables de un equipo de trabajo, que al final de cuentas nos van a contratar para dos cosas, Alejandra. ¿Para qué y qué? ¿Me recuerdas, por favor, Alejandra Baez? ¿Para coordinar? Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, ¿eh? Échale. Ay, no. Pues no sé, no era para coordinar y alcanzar el objetivo, algo así. Por ahí va, Daniela, ¿le ayudas, por favor, a Ale? Para liderar y para desarrollar el proyecto. Ajá. Bueno, cumplir objetivos, se puede decir. Bien, ¿quién? Levántame la mano, por favor, ¿para qué nos van a contratar? Básicamente, para dos cosas que les he mencionado y no me voy a cansar de decírselos, de recordar. Para resolver problemas. Correcto, José Luis, resolver problemas y ¿qué más? No sé, no me acuerdo de ese. Excelente, la primera es correcta, Carlos, tú fuiste, ¿verdad? A ver, Carlos, la otra, ¿cuál es? ¿Liderar? No. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Niste una mano? ¿Niste un voluntario? Oscar Eduardo de los Santos, ayúdame, por favor. Nadie. Fíjense bien, nos van a contratar para dos cosas, ¿eh? A ver, Oscar Eduardo de los Santos, venga. Para, no te desanimes. ¿Para producir? No. Para resolver problemas y tomar decisiones. Para esas dos cosas, ¿eh? Obviamente. Resolver problemas y tomar decisiones. Para eso nos van a contratar. Por eso no es válido cuando, oye, es que hay muchos problemas aquí en la empresa. Pues para eso te contratamos. Porque técnicamente, tú como ingeniero en robótica, sí, te voy a contratar para que me ayudes a resolver problemas de implementación de un proyecto, de mantenimiento, de echarme a andar una maquinaria, etcétera, etcétera. La habilidad técnica para la cual ustedes son expertos. Para eso te voy a contratar, porque tengo un problema de robótica, un problema de la maquinaria, un problema de diseño, un problema de programación. Para eso te voy a contratar, ¿eh? Que quede claro. Sí. Y que tomes decisiones. Sí. Si sabes resolver problemas, vas a tomar decisiones. ¿Con qué? Con tus conocimientos técnicos. Entonces, por eso es bien importante que nos contextualicemos en lo que es una empresa. Ustedes están a punto de egresar. Yo sé que varios han tenido ya experiencia laboral. Tenemos que empezar, mi querida Luz, desde abajo, ¿eh? Para poder llegar arriba. Que quede claro. A menos de que tu papi tenga una empresa, sea dueño de la empresa y te ponga en la gerencia general. Pero esos casos son muy esporádicos, ¿verdad? Tenemos que empezar desde abajo. Que quede claro. Así sea ingeniero en robótica, mili, voy a empezar desde abajo y que quede claro. Pero voy a ir escalando, obviamente, a obtener mayor responsabilidad en la medida que esté yo preparado y pueda resolver los problemas para los cuales fui contratado. Por eso es bien importante contextualizarnos, válgame Dios, mi perro, este, contextualizarnos, obviamente, en lo que es una empresa. Bien, continuando con lo que les había, lo que habíamos visto la vez anterior. Habíamos visto, antes de entrar, obviamente, a lo que es nuestra materia específicamente, habíamos dicho en qué consistía la administración. Sí, consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de las personas. Y con los recursos materiales financieros y técnicos disponibles. Y volvemos a lo que nos dijo mili, atinadamente, sí, hablamos de una coordinación que estamos hablando que ejecuta el líder. Hablamos de un grupo, hablamos de personas para lograr un objetivo utilizando recursos. Son los cuatro elementos de lo que es la administración. ¿Cuál es la palabra sinónima que dijimos que se está ampliando actualmente en vez de administración? ¿Quién me ayuda? Gestión. Bien, Luz, gestión. Al hablar de gestión de proyectos, estoy hablando, mi querida Luz, de administración de proyectos. Entonces, gestión, sí, hoy es la palabra que se utiliza en vez de administración. Sí, gestión de capital humano, no de recursos humanos, de capital humano. Sí, estamos hablando de administración de personas. ¿Queda claro, Luz, el concepto? Sí. Bien. Vimos las definiciones y cuáles son los propósitos de la administración. Dice que el propósito fundamental de la administración es conducir a cualquier empresa a conseguir los objetivos para los que fueron creadas. Sí. Hablamos de cualquier empresa. ¿Alguien sabe cuántos tipos de empresas existen? Típicamente hablando, existen dos tipos de empresas. Luis Gaciel, ¿recuerdas cuáles son esos dos tipos de empresas? De acuerdo a su capital invertido. Los dos tipos de empresas. Sí. Lo que consideres, vamos, no es examen. Pues la de microempresas y macroempresas, esos son otros, ¿no? Eso es el tamaño, ¿sí? Hay dos tipos de empresas, mi querido Luis, ¿sí? De capital privado y empresas del Estado o públicas. Hay privadas y públicas, básicamente, ¿sí? Y hablo respecto a su capital de inicio. ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo nacieron? El tamaño es micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y lo que vimos en las láminas de clases anteriores, hay empresas globales. O sea, de gran capital, de mucho, de un gran número de empleados que contratan, etcétera, etcétera. Son las globales. Pero hay dos tipos de empresas, ¿sí? Las del sector público y las del sector privado. Mili, ¿me puedes dar ejemplo de una empresa de sector público? No sé, alguna gubernamental. ¿El DIF cuenta como empresa o algo así? Sí. Dame el nombre, por favor. Escuche bien qué es el DIF. Sí. Correcto. El DIF es una empresa de gobierno. Es una empresa pública, ¿sí? Porque quien la creó es el Estado, ¿sí? Y la sostiene el Estado. Y no tiene fines lucrativos. Juan Carlos, ¿qué debo de entender como fines lucrativos? Que son para un fin social. Correcto. Pero lucrativos, Luz. Luz, ¿qué debo entender como esta empresa lucra y esta no lucra? No es de que busquen ingresos o algo así. Utilidades, hija. Esa es la palabra. Las empresas públicas no nacieron para generar utilidades. A diferencia de las empresas privadas. Dame un nombre, Mili, de una empresa privada. Nissan. Correcto. Nissan tiene un capital japonés, varios accionistas que invirtieron, ¿sí? Para la fabricación o manufactura de vehículos aquí en Aguascalientes. Aunque pagan impuestos estas empresas de carácter privado, ¿sí? Y sus accionistas son de capital privado, de particulares, para mejor explicarme. Y las empresas del Estado es el Estado en sí quien sostiene a esa empresa. Las empresas privadas buscan lucrar, o sea, generar rendimientos o utilidades. Y las empresas públicas no. Donde quiera ustedes pueden trabajar. Pregunto, en el IMSS, ¿será una empresa pública o privada? Oscar Eduardo. A ver si ahora sí me pela mi querido Oscar. ¿El IMSS? Es pública. Pública, correcto. ¿Pertenece a quién, Oscar? Al Estado, supongo. Al Estado, ¿sí? Oye, ¿y tú puedes trabajar ahí, mi querido Oscar? ¿En tu carrera de robótica? Pues, de poder, podríamos, pero no se me ocurre un cargo. A ver, hablé del IMSS, ¿eh? ¿Quién me ayuda? Pablo Armando. Pablo. ¿Puedes trabajar o no en el IMSS, tú como ingeniero en robótica? Pues, de, de, por poder, puedo, pero, pues, no sería, no sería, pues, lo ideal, o, pues, no sería seguro que me contratarían. Bueno, depende del, del área también. Ah, correcto. ¿En qué área si te puedes desenvolver? Como ejemplo, ¿eh? Es como ejemplo. Pues, en la, en la fabricación y el, ah, se está diciendo la palabra, como desarrollar, eh, pues, las máquinas que utilizan. Correcto. Ese tipo de cosas. Que tu enfoque es más hacia el sector privado. Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tú puedes trabajar en el hospital dando mantenimiento a ciertos equipos robóticos de hospital. ¿Sí o no? Sí. Ah, correcto. Abran su espectro, mente abierta. Ojo, ¿eh? Obviamente su enfoque siempre ha sido hacia la iniciativa privada, donde son empresas de manufactura, que hay maquinarias, hay equipos, hay PLC, SNC, que es la industria de manufactura o las empresas. Sí, prácticamente las empresas de manufactura, para ahí van enfocados ustedes. Pero ¿quién no está peleado de que trabajen en una empresa del sector público? No está peleado, ¿eh? Bueno, donde quiera que haya técnicamente de lo que ustedes estudiaron, independientemente del tipo de empresa que sea. O sea, tú vas a cobrar tu sueldo o tus honorarios proporcionando servicios de asesoría a una empresa del sector público. En CFE es una empresa pública, aunque se llama para estatal, pero es una empresa del sector público en la cual tú puedes tener intervención técnica de lo que tú estudiaste. ¿Sí o no? Abran su mente, jóvenes, que quede claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el propósito de la administración, ¿sí? Es conducir a cualquier empresa a conseguir los objetivos para los que fueron creados. ¿Sí? Una empresa pública, ¿sí? No lucra, no busca la, busca el beneficio común a la sociedad, el DIF, como lo mencionaba. ¿Sí? El CRIT. No hay aparatos miliortopédicos que requieren de mi conocimiento, quizás de diseño de una prótesis. Sí. ¿Qué cual sube con el de biomédica? Sí. Correcto. Entonces, tú, la administración es conducir a cualquier empresa a conseguir los objetivos para los que fue creada. Insisto, empresas privadas para lucrar o tener utilidades y las empresas públicas no, son para generar servicios a la comunidad. Otro propósito, ello implica ampliar los recursos de la empresa para obtener tales objetivos, optimizándolos y aplicando la eficiencia y la eficacia, la cual nos dará como resultado la productividad. A mí me van a contratar, obviamente, para conseguir los objetivos estratégicos de cualquier empresa, optimizando los recursos y generando o como resultado la productividad. Y la productividad no es otra cosa que hacer más con menos. ¿Queda claro? Entonces, los fines de la administración, fíjense bien, es dirigir y coordinar la actividad de grupo de personas. Mili, ¿a quién dirijo y a quién coordino? ¿Al equipo de trabajo? Correcto, a las personas o los equipos de trabajo, a grupos humanos, como lo dicen. Ese es el fin de la gestión, ¿eh? La cual tú, con tu equipo de colaboradores que vas a tener o que vas a convivir o compartir, ¿sí? Es, vas a dirigir a un equipo de personas. Para la obtención de una mayor eficiencia técnica, los recursos que utilices los tienes que utilizar de manera eficiente, porque eso, obviamente, estamos hablando de dinero. No te van a pagar, ¿sí? Porque hagas desperdicio de material, desperdicio de tiempo. No, tienes que ser muy eficiente. Que quede claro. Y el último fin es para una mayor y mejor utilización racional de los recursos, que va muy aparejada con la número dos. Entonces, la administración, ¿sí? Es conseguir los propósitos, es lograr los objetivos de la compañía o del departamento para el que fue creada la empresa, ¿sí? También optimizando los recursos de manera eficaz y eficiente, obviamente. Y los fines es dirigir a un grupo de personas de manera eficiente, técnicamente hablando y técnicamente hablando, es lo que yo como robótico, ¿sí? Los recursos que voy a utilizar, obviamente. Y número cuatro, la integración del esfuerzo humano en el proceso productivo de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades materiales del hombre y de la sociedad. O sea, integrar todas las inteligencias de mi equipo de trabajo en lograr los objetivos. Lo que produzca, sea un bien o un servicio, ¿sí? Obviamente hacerlo de manera eficiente, porque eso va a repercutir en las utilidades de la empresa. Y la empresa privada, ¿sí? Su fin principal es obtener utilidades. Por eso te van a contratar para resolver problemas y tomar decisiones. Y por último, asegurar la cooperación de todo el capital humano dentro de la compañía. Tú vas a tener relación con administración y finanzas y debes saber desarrollar, obviamente, esa habilidad. Tú vas a necesitar y vas a trabajar también con el de ventas. Así se hace ingeniero en robótica, ¿eh? Porque lo que tú produzcas, al final de cuentas, va con un cliente que el de área de ventas o mercadotecnia va a vender. Y el de administración y finanzas es el que te va a comprar los insumos para que tú hagas el mantenimiento o lleves a cabo el proyecto robótico específico. Y te vas a tener que coordinar con el de capital humano para que te reclute y te contrate a tu equipo de trabajo. ¿Me estoy explicando esta parte, sí o no, jóvenes? ¿Me estoy explicando, jóvenes, sí o no? ¿Cómo podemos resumir todo lo que les estoy mencionando, José Luis? José Luis Rodríguez, ¿cómo podemos resumir? Hazme un resumen de todo lo que acabo de mencionar. ¿Ya no tenemos a José Luis Rodríguez? ¿Quién me ayuda, por favor? Levánteme mano. Ah, caray, tanta. Bien, Andrés, venga. Gracias por apoyarme, Andrés. Venga. Que debemos saber de todo, incluyendo administración o nada más. Cerrarnos en nuestro campo. Correcto. Bien. ¿Y para qué tienes que saber administración o gestión? ¿Qué es lo mismo, mi querido? Para que no me hagan menso. Acabas de decir una gran verdad, eh. Mira, yo no te voy a ser experto en recursos humanos. Yo no te voy a ser experto en mercadotecnia. Pero que sí que sepas y que no te lleven al baile los expertos del área. Porque tú vas a necesitar el de capital humano para que te contrate la gente. ¿Me explico? Pero tú al conocer lo que debe de hacer el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Te va a impactar en tu equipo de trabajo. Al final de cuentas, quiero decirte que el que va a contratar a... El que decide la contratación de tu gente, ¿quién va a ser, mi querido Luis? Pues yo. Tú, claro, pues es tu gente. En mi área, Luis, grábate esto, ¿eh? En mi área, en mi departamento, mando yo. Que necesito el apoyo de las otras áreas, totalmente de acuerdo. Pero en mi área, Luis, Jaciel, mando yo. Mi gente, yo decido quién trabaja conmigo y quién no. No, que quede claro. No lo que diga el de recursos humanos. Porque al final de cuentas, ¿quién va a responder del trabajo de tu gente? ¿Sabes quién es? Luis. Lo que haga o deje de hacer tu gente, ¿quién va a ser el responsable? Pues yo también. Tú, me estoy explicando por qué es importante la administración. ¿Por qué quiero que no te lleven al baile en el aspecto de la administración de capital humano? Tú eres muy bueno técnicamente. No lo dudo en diseño, en programa. Toda la cuestión técnica. Pero debes saber, ¿sí? Cómo y qué es lo que debes de realizar en cuanto a tu equipo de trabajo. Y como trabajador, ¿a qué tienes derecho y a qué tienes responsabilidad? Porque siempre hay derechos, pero hay obligaciones. Entonces, esta materia para eso nos va a ayudar. Por eso me permito poner en contexto de lo que fue una aldea global, lo que es la globalización. Lo que son las empresas en las cuales ustedes pueden trabajar, obviamente, hasta aterrizar a tu función y las demás áreas que requieres para lograr los objetivos para los que se te va a contratar. Es todo un show, ¿eh? Esto te lo va a dar el tiempo, pero yo necesito que ya empieces a mentalizarte y a conocer de esto, como tú bien lo atinaste, lo mencionaste, para que no te lleven al baile. En mi área, en mi departamento, mando yo. Si me equivoco, van a ir sobre de mí. Si acierto con la gente que voy a contratar para que forme y me ayude a conseguir mi objetivo, sí, el responsable voy a ser yo. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? No. Si me estoy explicando esta parte, ¿sí o no, jóvenes? ¿Todo? Sí. Sí, sí. Bien. Juan Pablo, ¿tienes algún comentario? ¿Perdad? ¿Tienes algún comentario, Juan Pablo Rendón? Yo no sé, Juan Pablo. No, pero yo le estoy preguntando a Juan Pablo Rendón. No, profesor, todo claro. ¿Queda claro? Ahora sí, mi Pablo Marín. Clarísimo. Eso es todo. Bien. Vamos a... Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de la administración o gestión? Voy a resumir esta parte. La administración es universal. Donde quiera que haya personas, ¿sí? Es susceptible de aplicarse la administración o gestión. Ya es en una empresa industrial, que es el caso de ustedes, en el ejército, en el hospital, en un deportivo, etcétera, etcétera. Fíjense bien. Con las cuatro grandes... Con los cuatro grandes elementos, ¿sí? Que hemos mencionado. Vamos a ver por qué universal. Mi querida Daniela. ¿Estás ahí, Daniela Rosalba? ¿Estás ahí, Daniela? Sí. Bien. Daniela, ¿se puede aplicar la administración? ¿Tienes novio, Daniela? No recuerdo si te lo había preguntado. No. Daniela, ¿por qué? Pues, porque no. Tenemos todo, Daniela. Ya me negaste. Ajá. Ya, ya, qué oboles. Ya van saliendo de mí, ¿eh? A ver, mi querido. ¿Tú fuiste, verdad, Carlos? Ah, sí. ¿Te fijas, Daniela? Ya no habló. Ya, ya. Sacatito para el conejo. Bien. ¿De qué ando? Ya le dio pena, Carlos. Ya le... ¿Qué ando? Carlos, ¿se puede administrar una pareja? Eh, sí. ¿Por qué? Por si van a algún lado, si gastas dinero con esa persona, si... A ver, no sé. El dinero, ¿cómo lo... De las cuatro elementos que nos comentó Mili muy atinadamente, en una pareja, la gestión o administración de una relación amistosa o sentimental, como la quieras llamar, ¿sí? Cumple. ¿Hay un objetivo de pareja? Sería la felicidad, ¿no? Estar en pleno. Puede ser, pero hay un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cumple. Hay un líder en la pareja. ¿Tú tienes novia o novio? Bueno, con tu pareja, Carlos. Ya ves que ya no se sabe ahorita. Yo, yo, yo. Yo. Ya, Raúl. ¿Sigo? Y no. Carlos, este, ya ves, este, se me fue, ¿qué es lo que te pregunté? Eh, hay un objetivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es el líder en tu pareja, mi querido Carlos? Raúl. Raúl, ¿es tu pareja? Dice. Son novios, profe. Ah, sí. Bueno, ya, 2020, ya. Bueno, ya dejen la paz, ¿no? Bien. A ver, mi querido Carlos, fíjate bien, en la pareja siempre hay alguien que manda, ese es el líder. Hay un objetivo, ¿sí? Pasársela bien, va, es válido, ¿sí? Hay un líder, uno u otro. Hay recursos, lo que tú mencionabas, para ir al cine, para salir, el dinero, el coche, o el taxi, o el Uber, son recursos. Y obviamente, ¿sí? ¿Qué nos falta? O sea, líder, recurso, y el equipo de trabajo, pues, es tu pareja. Entonces, ¿se puede administrar una relación laboral? En la familia Luz de Guadalupe, ¿se podrá administrar la familia? También. ¿Por qué, hija? ¿Hay un objetivo familiar? Pues, sí, bueno, yo creo que depende de cada familia, ¿no? A lo mejor de la educación de los hijos. Dame un objetivo de tu familia. Dame un objetivo de tu familia. Sí, no, la educación de los hijos. Correcto. Que todos tengan escuela. Es un ejemplo, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Quién es el líder ahí en tu casa? Mi papá. Correcto. Aunque manda tu mamá, bien lo sabemos, ¿verdad? Pero el líder ahí es tu papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué recursos tienen, mi querida Luz? Luz. Perdón, profe, que mi mamá estaba hablando y apagué el micrófono, ¿qué dijo? ¿Qué recursos tenemos ahí en la familia? Pues, puede ser, pues, el capital humano también, ¿no? El capital humano es la familia. Estamos de acuerdo. Como recursos, pues, está tu casa, el vehículo, el ingreso de tu papá, etcétera. Entonces, también podemos administrar la familia, ¿estamos de acuerdo? Por eso, la administración o gestión es universal donde quiera aplica, ¿eh? Siempre que haya personas, objetivo y recursos, la administración se aplica donde sea. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. Correcto. Es un instrumento que me ayuda a conseguir mis objetivos. Es otra característica de la administración, ¿sí? Obviamente, también es una unidad temporal, ¿sí? Ya que es un proceso dinámico la administración, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es amplia de ejercicio, ¿por qué? Porque se aplica a todos niveles o sistemas de una organización formal. En una empresa de cualquier índole, ¿sí? Así es, yo puedo administrar las ventas, los, los dineros, los materiales. Por eso, una de las características de la administración es que su ejercicio es muy amplio, ¿sí? Y donde quiera que haya personas y haya objetivos, entre la administración. Así como es amplio, es muy específico. ¿Por qué? Porque aunque tiene relación con otras ciencias, al hablar de personas, también vamos a tener o debemos de tener conocimientos de cuestiones psicológicas, emocionales, espirituales, cuestiones de matemáticas. También la administración se apoya en las diferentes disciplinas. Por eso nos dice que es interdisciplinaria. La administración, que es otra de sus características. Al entrar en grupo de personas, pues entra a una serie de disciplinas. Y obviamente es flexible. ¿Por qué la administración es flexible? Porque los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. Así como en el ejemplo que dimos de la familia, de la pareja, de la empresa, la administración, ¿sí? Esa es una de sus características. Entonces, ¿qué nos va a permitir todo esto? Saber los fines de la administración, ¿sí? Que es coordinar a grupos humanos para lograr de manera eficiente los objetivos. Que es universal, donde quiera aplica, es un instrumento también, ¿sí? Es de amplitud de ejercicio porque donde quiera puede aplicarse y se apoya de diferentes disciplinas y es flexible. Esas son las características de la administración. Y obviamente, hay una técnica básica para administrar que se llama proceso administrativo, en la cual incluye cuatro etapas. Planeación, organización, dirección y control. Ustedes ya llevaron una materia similar. ¿Me recuerdan cuál es el nombre de la materia? ¿Cómo se llama la materia que ya vieron similar a esto? Alejandra Maez, ayúdame, por favor. ¿Me pasé lista? Sí. ¿Ale? Según yo, no hemos visto. ¿No? ¿Pero algo relacionado a la administración en semestres pasados? En semestres pasados, ¿eh, Luis? ¿No? No. ¿No? Bueno. Por eso es muy importante que si hay dudas, me las hagan saber para poder aclararlas y si no investigamos. ¿La técnica básica para...? ¿Perdón? Llevamos finanzas, eso cuenta. Finanzas. Bueno, es más de cuestión de dineros, ¿verdad? También se aplica, obviamente, el proceso administrativo, pero no sé si lo vieron o no. Pero bueno, como yo estoy hablando de cuestiones muy genéricas, esto también cabe. La técnica básica para gestionar o administrar se llama proceso administrativo. Hay otras técnicas, ¿eh? Pero esta técnica básica me ayuda si yo voy a administrar mi día, mi link, sí, pues tengo que planear mi día, tengo que organizarme, me tengo que dirigir y tengo que controlar. En las empresas jóvenes, esta técnica básica para administrar se aplica donde sea. Por eso es bien importante que ustedes conozcan esta técnica básica y la vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que se hace en cada una de las etapas. Porque si voy a administrar capital humano, pues tengo que planearlo. Tengo que organizarlo. Lo tengo que dirigir y tengo que controlar que lo que planee, más bien los resultados que obtuve, si están acordes a lo que planee. Así como en la pareja yo puedo planear si con esa pareja pienso hacer una vida a mediano o largo plazo. Tengo que organizarme. Lo tengo o me tienen que dirigir y voy, tengo que hacer unas listas de control que ustedes le llaman listas o hojas de control para ver si es cierto que lo que planee, sí, es lo mismo que la realidad. Entonces el proceso administrativo es básico en cualquier aspecto, jóvenes. Y lo vamos a ver el lunes cada una de las etapas que estamos mencionando. Hasta aquí, ¿alguna duda o algún comentario, jóvenes? Sí, ¿quién es Pablo Marín? ¿Es conmigo Fer? ¿Fer Alvin? No, de la clase, de la clase, chavo. ¿Hay alguna duda o algún comentario, Mili, Luis? Luz, ¿hay alguna duda o algún comentario que quieran hacerme? No, profe, todo claro. ¿Segura o nada más me estás dando el avión, mi querida Luz? ¿Segura, profe? Eso es todo. Bien, Ale, ¿no hay ninguna duda o comentario? No, todo claro. Bien, si no hay dudas o comentarios los veo lunes, el jueves que entra tenemos el periodo de receso que nos marca la institución. Entonces, si no hay dudas o comentarios, cuídense mucho, por favor, el fin de semana, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos, primero Dios, el lunes. Gracias a todos.